hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo un unboxing muy muy especial para mí hoy les tengo el gran unboxing del chapulín colorado tremendo personaje que muchos de nosotros crecimos viendo yo en particular es algo que veíamos casi todos los días y bueno saben que chespirito tenía varios programas varios personajes entonces yo creo que los fines de semana también había los fines de semana creo que mostraban los de los episodios del chompiras o también algunos el chapulín colorado pero el chapulín colorado es algo que prácticamente crecí viendo como les digo todos los días me acuerdo en esas épocas yo pensaba en algún día me gustaría ir a vivir a méxico porque veíamos mucha televisión de televisa en el canal 4 parece que había ahí un partner chip con televisa y siempre mostraban cosas novelas del chavo más que todo novelas obviamente y bueno también sabemos que las voces de los dibujos animados en latinoamérica y todos los hacían en méxico y bueno yo creo que nosotros hemos crecido viendo y escuchando a estos actores a estos personajes a estas novelas de méxico que yo creo que como les digo un tiempo yo como yo decía me gustaría vivir en méxico algún día y bueno quién sabe algún día se me da la oportunidad aún todavía tengo esa esperanza quién sabe vamos a ver más adelante pero no cuando anunciaron esta figura yo creo que ya hace un tiempo yo dije lo voy a conseguir y quiero saludar al amigo de la cueva del gritón que hace prácticamente habrán sido unos 4 o 5 días que lo puso en su instagram y dijo están a la venta de conseguirlo si fui lo compré y me llegó a los tres días prácticamente iron studio si no me equivoco es una compañía de brasil ustedes saben el chavo chapulín lo han traducido en millones de idiomas y yo sé que toda la dinamérica quiere mucho al chavo a chapulín a roberto gómez bolaños y en brasil también mucho entonces ellos han creado esta esta figura escala 16 12 pulgadas y no estoy muy muy emocionado de abrirlo acá y una cosa que les digo de que es de brasil porque no sé si dan cuenta acá está escrito el chapulín el chapulín colorado no es que sea bamba si no es que así es como imagino que lo escriben en portugués y la caja se ve se ve bien bien colorida para que y cuando es que sacamos esto acá vemos más prácticamente la misma caja pero acá nos damos cuenta que está escrito en portugués acá imagino que dicen no contaba con mi astucia si no me equivoco pero hay algo más que les quería comentar sobre el chapulín colorado y tanto me ha influenciado que me ha dado cuenta de si es que el chapulín ha influenciado a otras cosas o en este caso y bueno no quiero que se ofenda nadie lo que voy a contar es simplemente mi opinión lo que yo pienso lo que yo pienso que ha pasado y bueno como ya lo he dicho admiro adoro este personaje de esta gente que trabajó en el show todos son muy muy talentosos en verdad prácticamente me criaron el chapulín colorado el chao del 8 y lo que debí decir es una historia que hace como unos 45 años más o menos empecé a ver doctor who el show británico de este man que es un extraterrestre y que viaja por el tiempo obviamente tiene el cuerpo cara humana y él viaja por el tiempo tiene una máquina del tiempo que es una cabina de policías de teléfono y un día viendo el show le digo esto lo he visto antes pero dónde lo he visto y de ahí me dio un clic esto es el chapulín colorado pero si algunos saben de sobre doctor who doctor who creo que empezó en los años 70 si no me equivoco a ver corrígenme en los comentarios de ahí para de haber parado por lo menos en los 80 son los 90 y de ahí volvió a salir en 2005 yo he visto todas las temporadas de 2005 hasta ahora que son increíbles son es un muy buen show las últimas temporadas están más o menos pero como les digo me di cuenta doctor who es bastante parecido al chapulín colorado bueno doctor who siempre llega a un lugar viaja en el tiempo su máquina del tiempo y en un lugar donde está pasando algo y él obviamente ayuda a la gente salva el día y en el caso del chapulín colorado el chapulín colorado es llamado cuando dicen hoy ahora quien prueba a defenderme llega el chapulín colorado también salva el día ayuda a todo el mundo pero es comedia más que todo el otro es un poco más de acción hay unas cositas de drama un poquito cómico también pero entonces el chapulín colorado también viaja por el tiempo porque muchos de los episodios pasan en diferentes épocas del tiempo eso es algo también muy muy interesante y ustedes saben que yo tengo los tatuajes de volver al futuro tengo tatuajes sobre el tiempo me encanta todas esas historias de viajar en el tiempo en mi canal se llama los juguetes de marty por volver al futuro el personaje marty mcfly entonces me di cuenta de eso entonces yo digo de repente roberto gómez bolaños ha visto doctor who y se ha inspirado para para crear el chapulín colorado y eso está bien porque eso pasa muchas muchas veces o sea artistas se inspiran de otros artistas y hay un dicho que hablando no me acuerdo quién lo dijo de dónde ha salido pero dice el mejor artista no es el que sin tiene influencias de otros artistas o que presta sino el que se roba y estoy diciendo que roberto boraño se ha robado la idea de chapulín colorado doctor who pero es es el dicho y es algo así o sea roberto gómez bolaño de repente vio y dijo voy a crear mi propia versión de doctor who le voy a dar una vuelta y le voy a crear un personaje un superhéroe esto va a ser comedia y adoro los dos shows en verdad no no quiero ofender a nadie con esto lo que acabo de decir sino que escoger voy a escoger mil veces el chapulín colorado como les digo una vez más yo crecí viendo este show adoro al personaje me he reído tanto lo he visto en repeticiones repeticiones de lo he visto en youtube también muchas veces en verdad esto significa mucho para mí y bueno voy a abrir parte de acá del unboxing no lo he sacado aún no he abierto esta segunda caja entonces a ver para que vean mi reacción y después pasamos al otro ángulo a ver la primera capa esto está cerradito acá con su con su tecnopor cerramos uno y creo que viene por capas a ver en esta primera capa viene el stand parador ahí también parte de todo esto es parte del parador ahí creo que uy este yo sé que es chipote chillón y esta creo que es la chicharra y ahí está oh my god wow no lo puedo creer y ese esculpido del rostro oh my god wow qué belleza de figura en verdad en verdad esto significa mucho para mí yo colegiendo muchas cosas pero le di preferencia a esto a veces hay cosas que compro en preventa y hay tantas figuras de escalón no sé que me gustaría pero una vez que vi esto dije esto lo necesito porque esto es parte de lo que hago en mi canal lo que yo he dicho yo quiero cosas figuras que yo tenía antes figuras de shows que yo he visto y esto es súper importante apenas el amigo de la cueva del gritón dijo fui a internet compré pasé la tarjeta de crédito porque es algo que necesita de mi colección porque es algo muy muy especial para mí es una tremenda tremenda figura tremendo personaje y guau el esculpido está increíble oh my god qué felicidad entonces vamos a pasar al otro ángulo y acá tenemos entonces a roberto gómez bolaños como el chapulín colorado personaje icónico personaje que todos nosotros hemos crecido con él y se ve espectacular y esta figura viene con tres pares de manos extras acá viene su tremendo parador que ahorita vamos a sacar todo chipote chillón y la chicharra paralizadora todo lo que vamos a usar ahora vamos a sacar todo 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 lo vamos a poner acá en la mesa para que lo puedan apreciar y bueno acá tenemos al incomparable al único el chapulín colorado no contaban con mi astucia qué belleza de figura y en verdad no puedo creer que también se ve el rostro ese esculpido está increíble y miren esas zapatillas oh my god y esta figura por el tipo de traje obviamente se puede mover como queramos se puede mover de la manera que queramos a ver esas articulaciones y bueno por alguna razón acá esta articulación acá del brazo no se puede mover pero bueno así es a ver tratar de moverlo a ver trataré de hacer algo cuando le tome sus fotos ahorita no voy a intentar porque no queremos romper nada bueno en este tipo de figuras en este hobby no podemos esperar perfección pero para mí esto es casi perfecto lo que estoy viendo y por esto acá ya bueno lo que vamos a hacer no si no se quiere mover a ver voy a intentar diferentes maneras pero en estos momentos no lo voy a hacer no queremos malograr la figura pero aparte de eso todo se mueve muy bien a ver el rostro y también está más o menos obviamente el traje ahí algo será y yo creo que se le puede quitar esto también a ver vamos a ver no quiero jalar mucho yo no voy a jalar mucho si alguien tiene la oportunidad de comprar la figura ya ustedes harán pero yo no quiero malograr mi figura me imagino que también las antenitas se pueden doblar pero yo no voy a hacer eso no está increíble esta figura escala 1.6 escala 1.6 pero yo creo que igual se va a poder posar bien así si es que no se mueven acá los brazos wow no puedo dejar de admirarlo que figuró en verdad entonces ahora déjenme mostrarle los accesorios y como les digo vienen con tres pares de manos extra acá tenemos los puños porque vemos que también mucha parte de la comedia del humor del chapulín colorado son golpes y ahí está para sus tremendos puñetazos acá lo tenemos acá con estas manos para que agarre su chipote chillón yo creo que también su chica no es para el chipote chillón dependiendo de la mano que queramos que donde lo queramos poner y esto imagino que es para la chicharra exacto increíble increíble entonces acá tenemos la chicharra paralizadora obviamente está acá no suena es ahí el accesorio tremendo 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 instrumento arma que usaba él para paralizar al mundo a todos sus oponentes o cualquiera ahí también a las damas para darle su besito oh my god esos tiempos pero no tremendo accesorio acá su parador obviamente y el parador acá no es algo de lo mejorcito no está tan perfecto pero bueno que vamos a hacer y ahí bueno obviamente dice chapolín porque obviamente está en portugués chapolín colorado Iron Studios que ya han dicho que es la marca la empresa y que bueno que bueno también dicen acá ellos tienen la licencia para hacer esta figura el chespirito entonces ahí le entra bien entró bien sonó este es su su agarra agarra textículos como le dice en inglés crotch grabber o como sea ahí está está bien está nice y por último lo mejorcito de lo mejorcito algo súper icónico cualquiera que ve esto lo va a reconocer en cualquier parte de latinoamérica hasta parte del mundo saben de quién es esto el gran chipote chillón y es increíble accesorio es algo que definitivamente necesitaba la figura sería incompleto si no lo tuviera si no lo tuviera y guau qué belleza un buen 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 guau qué contento estoy con esta adquisición está bien bien nice entonces vamos lo que vamos a hacer es obviamente le vamos a cambiar de manos lo vamos a poner con sus diferentes accesorios hagamos eso y ahí lo tenemos entonces al chapulín con su chipote chillón guau se ve nice se ve bien cool y bueno lo único que sí me gustaría que se pueda mover mejor un poco la cabeza pero qué vamos a hacer ahí está yo creo que sí dependiendo de cómo cómo lo vaya a posar yo creo que sí de repente así poco a poco se va a ir doblando y se va a poder mover bien eh otra cosa que acá no estoy seguro es esta parte acá del traje no me acuerdo bien si se veía así en el show o no pero eh es algo que no tanto me incomoda tanto 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 que digamos eh y acá obviamente también tiene esto acá también es esto también sí tenía el personaje acá sí pero no si lo que más me ha sorprendido es el el rostro el esculpido guau y no si pues la pintura el traje están están bien nice también ahí está con su tremendo chipote chillón pam 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 ja 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 a ver vamos a ponerle ahora su chicharra paralizadora cua 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 es el telón de mis perros y ahí está el chapulín colorado con su chicharra paralizadora tremendo accesorio wow Sí, obviamente, lo mejor de esto de acá, de esta figura, aparte, bueno, una de las mejores cosas es las articulaciones en las piernas. Y está increíble, podemos hacer lo que queramos. Y me parece cómico que venga este tipo de mano, porque obviamente estas manos son para pistolas. O no, que este de acá no sé si entre acá, no, este de acá obviamente no entraría ahí con esta mano. Pero bueno, nos quieren dar cosas extras para justificar el precio. Y yo creo que el precio no estuvo tan mal, estuvo 200 dólares americanos y llegó súper rápido y me llegó en casi 3 días. Entonces ahora vamos a medir a este gran Chapulín colorado. Como les digo, esta figura se escala 1.6, supuestamente son sus 12 pulgadas. Pero acá en Chapulín sabemos que era medio chaparrito. Y bajo así como yo, yo también soy medio chaparro. Y esta figura entonces está en sus 11 pulgadas. Está igual, es obviamente figura escala 1.6. Pero como ya sabemos que el personaje, el actor, Roberto como es el año, era bajito, era chaparro. Entonces tiene ahí, o no, se salió su chicharra. Son solamente sus 11 pulgadas, 11 y un poquito. Obviamente si queremos contar las antenitas, vaya, serían 12 pulgadas. Y ahí tenemos entonces al Chapulín colorado. Tremenda figura, una belleza totalmente recomendado ahí a los fans del Chapulín colorado. Si es que pueden pagar, tienen que comprar esta figura. Oh no, se salió el chipotechillo. No, sí, la necesitan en su colección. Porque es una belleza de figura. Obviamente no es perfecta. Pero yo digo, en mi opinión, en el coleccionismo de repente no existe la perfección. Son muñecos, son figuras de acción. Va a haber algunas imperfecciones. Pero es un buen recuerdo, un buen recuerdo a los que crecimos viendo el show, a los que admiramos a los personajes, a los que admiramos a Roberto Gómez Bolaños. Si pueden pagar, lo necesitan en su colección. Algún día de repente me compraré al Chavo, si es que sale. Si es que sale. Yo creo que no... He escuchado que hay unas versiones que salieron así muy pocas, muy exclusivas. Bueno, en esa época no coleccionaba. Pero de repente lo compraría. Yo sé que también hay tipo de estatuas del Chavo del Ocho. Creo que son de esta misma marca, si no me equivoco. Pero bueno, creo que me compraría. Bueno, voy a comprar el Fonco del Chavo del Ocho. Yo tengo un Fonco acá del Chapulín Colorado también. Una de las primeras cosas que conseguí fue ese Fonco. Dije, no, también como fan de Chapulín Colorado, necesito el Fonco del Chapulín Colorado. Y sí lo tengo. Pero no. Esta es una belleza de figura. Yo sé que muchos que una vez que las tengan en sus manos van a decir, oh my God, qué contento estoy de haberla comprado. Pero no, sí. La recomiendo totalmente a los fans del Chapulín Colorado, los fans de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Esta figura la necesitan en su colección. No es perfecta, pero para nosotros coleccionistas y fans del Chavo sí es perfecta. Ay, tiene demasiadas cosas buenas como para ser mezquinos y decir que no. Esto de acá, bueno, ya les voy a decir, si lo resuelvo o encuentro una solución, yo les estaré dejando saber. Haré otro video, lo pondré en mi Instagram o en TikTok, que también estoy ahora en TikTok. Hay un saludo ahí a la gente que me sigue en TikTok. Entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.